¡Buenos días, chabalones! ¡Buenos días, chabalones! ¿Cómo están? Bueno, pues, yo decía, voy a dormir un rato más, pero ya tengo... Así que, vamos a desayunar como todos los días, obviamente, tengo que desayunar. Todos los días se tiene que desayunar. ¿Por qué no? Nuestro estómago se llena por muchos tiempos, por muchos días, ¿verdad? Pero no, así no es. Así no funciona. Lo que se llama estómago. Tenemos que darle de comer todos los días. Y no nada más una vez, sino que varias veces al día. Así que, sí. Así que, buenos días, chabalones. Y hoy es viernes 20 de abril. Un mes más, supuestamente. Para que nazca Lexini. Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo siento que tal vez puede que nazca antes, puede que nazca después. Y, oh, una de ustedes me preguntó... Es más, espéreme, déjame decirme un desayuno y me tomo mi pastilla, porque si no, aquí voy a tardar. Así que, déjame verme. Maralbri pregunta, ¿cuál ha sido mi antojo más fuerte en mi embarazo? Así que diga que en ese embarazo no puedo vivir sin él. No ha sido ninguno, créanme. Pero sí he tenido un antojo imposible. Que espero poderlo comer pronto. Porque, ahí ve, le dijeron dónde los venden. Son los mangos verdes. Pero tiernitos. De esos que ven, no sé, en México. Así los comí yo. Con salsa de búfalo. Son los que tienen la semilla adentro y los partes. Y le quitan la semilla. Oh, my God. A mí me encanta con toda la cáscara. Pero, obviamente, no sé. Como son los importados, sí, pues tendría que quitar la cáscara. Y pelarlos y así. Pero, oh, my God. Ese ha sido mi antojo imposible desde el día que yo empecé ya a comer. Así como que bien. Después de mis snauses. Desde mi tercer mes hasta ahorita. Ese ha sido mi antojo. Así que. Pero, antojo, antojo. Así de que no puedo vivir sin él. No. Betty Reyes también preguntó que si voy a estar en el parto de mi hermana. Porque sería una bonita experiencia. Y así de paso me doy cuenta más o menos cómo es y todo eso. Y miren. Yo he estado en el parto de mi cuñada. Cuando se dio mi sobrina Aresen. La más grande de mi hermano. Pero, este. Estuve ahí. Y yo vi todo cuando nació. Y todo muy bonito. Pero, eh. Es muy emocionante, la verdad. Pero yo no puedo. No voy. No puedo estar. Ni voy a estar en el parto de Ivette. Porque nada más pueden haber ser tres personas. Desde el principio. Y yo queríamos que estar ahí. Ella en mi parto. Yo en su parto. Pero pueden nada más estar tres personas. El día que se alivie. O que yo me alivie. Tiene que estar nada más. Van a escoger tres personas. Obviamente. En este caso va a estar ahí con ella. Mi mamá. Gonzalo. Y la. Yula. Con ella. Y yo pues no puedo estar. Porque también. Puede que eso me afecte a mí. Porque me voy a como que. Me voy a espantar. O algo así. O sea. No quiero que me traume. Más que nada. Porque. Pues cada parto es diferente. Y. Mi enfermera me dijo que eso puede causar. Que se me suba la presión. Así que. No. No puedo estar. Y. Y todos modos le digo. Todos modos aunque quisiera. No se puede. Porque. Pues tiene que ser tres personas. Igual ella. En mi parto. No va a poder estar. Porque. Nada más somos. Tiene que ser tres personas. Y. En este caso. En el día de mi parto. Va a estar mi mamá. Serafín. Y yo. Le voy a llamar. Ah. Yo no sé cómo lo vamos a hacer con Serafín. Porque mi gordito. Va a estar llore. Y llore. Y llore. En serio. Cuando no es que a su hija. Así que. O cuando ella estén haciendo. O yo no sé. Pero pues. Sí. Fuerzas mi gordito. Fuerzas. 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 Para él. Y sí. Así que pues sí chavones. Eso es lo que les. Lo quería contestar. Porque yo sé que el día voy a estar ocupada. Pero quería. Para contestarles esas preguntas. Está lloviendo. No puede ser. ¿Por qué hoy? Bueno. Vamos a almorzar. Y. Ayer no les enseñé. Pero hice. Ah. Tortitas de papa. Y. Ahí está. Miren. Con frijolitos. Esas son mis tortitas de papa. Que están bien. Ricas. Así que. Voy a almorzar. Con mi agua. Y se me antojaron unas uvas. ¡Yay! Ya llegó el. Dresser de la baby. Ya llegó a su mueble. Nada más que está. Pesado. Yo nada más lo. Más o menos. Como que lo. Salí. Lo voy a dejar aquí. Porque está pesado. Nada más quería meternos dentro de la casa. Pero. Pensábamos que iba a venir. Que iba a llegar el 23. O sea. El lunes. Pero ya llegó. Uy. Así que. Muy bueno. Cómoda. Con cuatro cajones. Ahí se llama. Así que bueno. Lo bueno que ya llegó. Y ya podemos armarla. Este fin de semana. Voy a checar el P.O. Box. Y. Llegaron dos paquetes. El primero es de Elsa López. Este de aquí. Y no quiero enseñar porque tiene su dirección. Pero es de Elsa López. Muchas gracias. Y este de acá. Es de Cecilia. Muchísimas gracias Ceci. Muchas. Muchas gracias. Vamos a abrirlo. Y ahorita les muestro. Qué es lo que es. Ok. Oh my God. Tengo que enseñarles estos. Wow. Y esta es para los pañales. Y premio que yo estaba pensando en una de esta que necesitaba comprarle. Ok. Se abre así. Oh my God. Está preciosa. Miren. Oh my goodness. Muchas gracias. Mira que preciosa está. Rosita. Oh my God. No me muero. Oh my God. Que están lindísimas. Lindísimas. Oh my God. Todo eso para su cabecita de mi bebé. Y yo de estas le quiero hacer y quiero comprarle. Porque este. Oh my God. Miren esta. Oh my goodness. No me muero yo. En serio. Son tantas cosas preciosas. Miren nada más. Oh my God. Muchas gracias Elsa. Al parecer ella tiene una tienda. Creo. A ver. Déjenme ver. Ok. Al parecer así es como se llama. Pretty Expressions, Bowls and More. Perdón. Mi mano está temblando. Pero estoy súper nerviosa. Me es súper emocionada. Ver todas esas cositas. Se llama Elsa López. Muchas gracias chavalona. Muchas gracias. Te agradezco estas banditas bastante. Están preciosas. Y lo más bonito es de que las hiciste tú. Como les he dicho. Yo no pido en serio en esta vida. En esta vida los lujos ni nada. Simplemente. Yo siempre he dicho que lo que se da del corazón. Y sea lo más barato del mundo. Es lo más importante. Así que muchas. Muchas gracias por estas preciosuras. Que están hermosas. Y estas. Y todo lo que les digo. Todo lo que le han mandado. Se lo van a estar viendo Alexi. Muchas gracias chavalonas. Aquí está. Wow. Ok. Miren. Baby Camille también. Ha recibido cositas. Muy bonitas también. De parte de Ceci. Y yo ya puedo ver que. Este hermoso trajecito. Con estas calcitas preciosas. Son para Baby Camille. Ahí están. Y. Va así. Este. Déjenme quito esto de aquí. Uy. Que preciosura. Más hermosa. Miren. Oh. Aquí está otra. Miren. Son tres calcetitas. Y. 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 Tiene así. Y. Este. Dice. Para Camille. Muchas. Gracias. Oh my god. Para tu mami. Wow. Oh my god. Muchas. Gracias. Oh my god. Mi mamá va a estar bien contenta. Qué preciosa. Y dice esta. Catalina Island. Déjenme. Le enseñó la ropita. Que le mandó. Oh my god. Van a andar bien presentables. Los bebés. Igual. Como el papá. Le gusta la Nike. Igual ya Gonzalo ya se está metiendo en eso del deporte. Así que va a estar. Está perfecto para Baby Camille. Y Baby Lexini. Así que. Ahí está. Oh my god. Está hermoso. Miren. Oh. Es newborn. En serio chavales. Usted me está dando como que. Así. Van a ir cosas así. Y yo digo. Ay. Ese me gusta. Ese me gusta. Ese me gusta. Para sacarle al hospital. Y. Oh my god. Yo no sé. Voy a llevar varios trajes. Que yo no sé ni cuál voy a ponerle. Pero muchas gracias Ceci. Y. Ahorita voy a leer tu cartita. Muchas gracias por ese también. Lo voy a estar guardando. Y. Igual. Le mando. Esta para Lexini. Así que. Muchas. Muchas gracias por todas esas cositas. Ok. Ya estamos aquí en mi mamá. Y le voy a dar. Lo que. Mandaron. Ok. Para la mamá. Mandaron esto. Ceci. Ya está yo. Oh. Muchas gracias. No se hubiera molestado. Ceci le mandó esto. Ceci. 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 Su apellido es. Cecilia Jiménez. La que mandaron otra vez. Ceci. Y te mandó todo esto para Camila. Oh. So cute. Más malpita. Oh. Oh. That's cute. Ahí están. Recién nacido. ¿Cómo se llama la muchacha? Cecilia. Es la que nos mandó la alcancía la otra vez. Oh. Muchas gracias Cecilia. Gracias por este gran detalle. No te hubieras molestado. Pero era tu mami. Pero muchas gracias. Y gracias por apoyar a mis hijas. Y cómo sabe que le gustan esas cosas para las manos. That's cute. Muchas gracias. Ay, sorry. Ay, mire. Ya le entendí. Lexeni y Camil. Oh. Un rosita y un azul. Catalina. That's cute. Hasta yo alcancé. Uh-huh. Muchas gracias. Otro juguetito. Tú no, Yeti, ¿eh? No, no. No, no. Mira, mira, mira. No, no es para ti. No es para ti. Mírenlo. 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 Estamos unidos aquí en el presente de este motivo para venir a ser ajuntos y juana en matrimonio. La unión en la cual están a punto de entrar a reducir la unión más alegrada y más tierna en la cual se les sumamos por el día. El contraste de matrimonio es una unión fundada amor, respeto y amor. Ustedes están a punto de cometerse en una u otra su amor, dedicación y felicidad. Después de hoy, sus seriores serán padres y sus responsabilidades del uno a otro aumentan. Ustedes deben ser siempre sinceros y honestos con el otro. A dedicar este matrimonio juntos y conocer sus vidas, esperanzas, sueños y amor al uno al otro recuerdan al amor algo muy feliz. El amor es amable, que es amable del uno con el otro. El amor es sentir, que es mentira del uno con el otro. El amor es ayuda, que es el uno al otro. El amor perdón, que es gente de uno u otro y todo el mundo. El amor es fiel, que es amable del otro. El amor es el uno al otro. El amor es el uno al otro. Para fin, ¿Usted toma a esta mujer como su esposa? Sí. ¿Usted permite amarla, comportarla, amarla y mantenerla, bienvenida de salud, dolor y felicidad y protegerla, diciendo a otras, dedicándose solamente a ella durante todo el tiempo que ambos tiran? Sí. ¿Usted toma la fiel de como su esposa? Sí. ¿Usted permite amarlo, comportarlo, amarla y mantenerla, bienvenida de salud, dolor y felicidad, y protegerla, entiendo a otras, dedicándose solamente a ella durante todo el tiempo que ambos tiran? Sí. ¿Usted puede dar para cada cada? Yo voy a estar aquí, repito, después de mi camino, Dios será aquí, yo te tomo a Tijuana. Para ser mis copas. Para ser mis copas. Para tener y sostener. Para tener y sostener. Desde este día en adelante. Desde este día en adelante. En los buenos y las malas. En las buenas y las malas. En la riqueza y la pobreza. En la riqueza y la pobreza. En enfermedad y la pobreza. En la enfermedad y la salud. para amar y contentar para amar y contentar ahora y por siempre no yo fuera que tomas mi corazón yo fuera que tomas mi corazón para ser mi esposo para ser mi esposo para tener y sostener desde este día en adelante en las buenas y en las malas en la riqueza y en la pobreza en la enfermedad y la pobreza en la riqueza salud para amar y contentar para amar y contentar ahora y por siempre más ahora tanto como ustedes han permitido sus fotos motivos antes de estos testigos y amigos y han declarado en todas sus manos en virtud de la autoridad concedida a mí por el estado de Washington es declarado a ustedes esposa y esposa y usted puede pasar a mi novio no llore no llore no llore ok ok Serafim firma primero ok y a mi a mi a mi a mi a mi a mi ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Yo digo que tres estados los que tenemos que ir. Tenemos que ir a Chicago. Bueno, lógico por mi hermana. Nos gustaría ir a California y a Texas. Gracias por ver el video. Y por mi yo viajaría a todos lados. Pero pues hasta ahorita es donde nos gustaría ir. Pero pues sí, chavrones. Así que bueno. Muchas gracias. Los queremos bastante. Que pasen buenas noches. Que Dios nos los bendiga. Que suben con los angelitos. Y primeramente Dios nos vemos mañana. Hasta mañana, chavrones. Júense. Bye, bye.